Los caracoles terrestres respiran por un pulmón y los acuáticos por branquias. Algunos pueden tener ambos órganos y vivir tanto en el agua como en la tierra. Los caracoles terrestres más grandes pueden llegar a medir 30 centímetros de largo y pesar más de un kilo. Se trata del caracol gigante africano, una especie invasora que puede causar graves daños a la agricultura y la salud humana. Los caracoles son hermafroditas, es decir, tienen órganos reproductores masculinos y femeninos. Sin embargo, no pueden autofecundarse y necesitan aparearse con otro individuo de su especie. El cortejo de los caracoles puede durar varias horas e implica el intercambio de dardos calcáreos que estimulan la producción de espermatozoides. Estos dardos se conocen como flechas de amor y pueden causar heridas en el cuerpo del receptor. Los caracoles pueden tener hasta 14.000 dientes diminutos en su boca, que usan para raspar su alimento. Estos dientes se llaman rádula y se renuevan constantemente a medida que se desgastan. Los caracoles pueden comerse sus propios huevos o los de otros caracoles después de la puesta. Esto puede ser una estrategia para reciclar el calcio que necesitan para su concha o para eliminar la competencia por los recursos. Los caracoles pueden hibernar o estivar durante meses cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Para ello, se retraen en su concha y sellan la entrada con una capa de moco seco llamada epifragma. Así reducen su metabolismo y evitan la deshidratación. Los caracoles pueden regenerar partes de su cuerpo que han perdido por accidente o por depredación. Por ejemplo, pueden volver a crecer sus tentáculos oculares o sus órganos reproductores si han sido dañados o amputados. Los caracoles pueden transmitir enfermedades parasitarias a los humanos y a otros animales si se consumen crudos o mal cocinados. Algunas de estas enfermedades son la angiostrongiliasis, la fascioliasis o la esquistosomiasis. Los caracoles son considerados una plaga agrícola en muchos lugares del mundo, ya que se alimentan de plantas cultivadas y pueden causar grandes pérdidas económicas. Algunas especies introducidas, como el caracol gigante africano o el caracol marrón, son especialmente problemáticas. Los caracoles son apreciados como alimento en muchas culturas, especialmente en Europa y Asia. Se les llama escargots en francés y se preparan con mantequilla, ajo y perejil. También se consumen sus huevos, conocidos como caviar blanco o perlas de tierra. Los caracoles también tienen usos medicinales y cosméticos. Su baba o moco contiene sustancias beneficiosas para la piel, como colágeno, elastina, ácido glicólico o alantoína. Se usa para tratar arrugas, manchas, cicatrices, quemaduras o acné. Los caracoles tienen un sentido del olfato muy desarrollado, que les permite detectar el alimento y a sus posibles parejas. Sus tentáculos inferiores tienen receptores olfativos y sus tentáculos superiores tienen ojos simples que solo distinguen la luz y la oscuridad. Los caracoles pueden vivir entre 2 y 15 años, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Algunos caracoles en cautiverio han superado los 20 años de edad. El caracol más longevo del que se tiene registro fue un caracol de jardín llamado George, que murió a los 27 años en el Reino Unido. Los caracoles tienen muchos depredadores naturales, como aves, reptiles, anfibios, insectos, roedores o gusanos. Algunos de ellos han desarrollado adaptaciones para romper o perforar sus conchas, como el pico del cuco o las mandíbulas del escarabajo. Los caracoles pueden producir sonidos audibles para los humanos, como chasquidos, silbidos o crujidos. Estos sonidos pueden ser una forma de comunicación entre ellos o una señal de estrés o incomodidad. Los caracoles pueden ser venenosos para otros animales si tienen glándulas que secretan toxinas. Algunas especies de caracoles marinos tienen un aguijón con el que inyectan veneno a sus presas o a sus enemigos. Su veneno puede ser mortal para los humanos. Los caracoles pueden ser caníbales y alimentarse de otros caracoles de su misma especie o de especies diferentes. Esto puede ser una forma de obtener proteínas y calcio o de eliminar a los competidores por el espacio y el alimento. Los caracoles pueden tener diferentes formas y colores de concha, dependiendo de la especie y el hábitat. Algunas conchas son lisas y otras tienen costillas o espinas. Algunas son de un solo color y otras tienen bandas o manchas. Estas variaciones pueden tener fines adaptativos, como el camuflaje o la termorregulación. Los caracoles pueden tener una orientación preferida de su concha, que se llama quiralidad. La mayoría de los caracoles tienen la concha enrollada hacia la derecha, pero algunos la tienen hacia la izquierda. Esto puede afectar su capacidad para aparearse con otros individuos.